¡Suscríbete al canal! El día de hoy ya estamos viernes y ya estamos despertaditos y me metí a bañar para que se me vaya toda la pereza porque queremos levantarnos temprano amigos, tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que preparar para nuestras vacaciones, ya estamos a 6, hoy día estamos 6, el día 10, 9 como les he dicho por ahí tenemos que irnos, entonces me faltan buscar la ropa de baño, no he llegado a encontrar ropa de baño para mis hijas, ayer a ese auto le fue todo un fallo, entonces, no sé, hoy ya no quiero ir a empezar, puede ser que mañana o pasando voy a ir a las tiendas y a buscar con calma o voy a ver si las puedo buscar por internet, ¡ay qué sueño! ¿Qué sueño? Tienes sueño Nada, pues ya estamos empezando a levantarnos, yo me lavé la cabeza todo porque ahora el pelo amigos se ensucia súper rápido con el sudor y ya volviendo de mis vacaciones es que me voy a dar un tratamiento para el pelo de la queratina, luego necesito color también ya que me hagan ahí un mantenimiento de color, pero cuando vuelva porque ahora que voy a ir voy a de nuevo estar metida en playas, entonces ¿para qué? Entonces no me lo voy a hacer ahora, me lo voy a hacer volviendo ya y pues este, vamos a levantarnos, acompáñanos en este día viernes en un nuevo vlog aquí por casa, estoy lavando ropa, pero ahorita voy a ponerme a hacer el ensayuno, quiero tomar una taza de café bien cargadita y pues ponerme a editar el vlog del día de ayer, que vamos a pasar una tarde bonita y luego pues veremos qué más seguimos haciendo por aquí Ay amigos, acompáñenos Amigos, por aquí seguimos amigos, Tuana se acaba de... Amigos, la casa se quedó en silencio, Tuana se ha ido al parque con su prima a comerse un helado, no quiso ir con nosotros y Laura se quedó dormida, así que pues estoy en casa sola, estoy lista para ponerme a preparar la cena del día de hoy Yo voy a hacer ceviche de pollo, es un ceviche caliente a la olla, que se come mucho en Perú, sobre todo donde yo soy se hace con naranja, agria, limón, yo les voy a enseñar en un en vivo cómo es que yo lo preparo Si ustedes quieren ver ese video de cómo es que lo hacemos, porque entre, aparte de que cocinamos, vamos a ir conversando algunos temas que tal vez no les he contado porque voy súper desactualizada por aquí No se lo pierdan, les voy a dejar por alguna parte de la pantalla el enlace para que vayan y vean ese en vivo Les acabo de avisar también por Instagram, porque si no me siguen, síganme en Instagram, como peruana viviendo en Turquía Y por ahí también les subo otro tipo de contenido para que no se lo pierdan, por Instagram y Facebook también les estoy compartiendo Así que nada, pues me pongo a hacer la cena, porque la verdad que ya está haciendo como las 6 y 45 de la tarde A las 8 ya deberíamos de estar cenando amigos, así que nada, me voy a poner a cocinar Ya tengo, miren, la casa acomodadita La tengo, ya tengo la casa limpia, puse esta macetita por aquí Para cambiarlo un poquito, así como el ambiente Tengo ya lo que es la alfombra limpia Y todo, tengo todo ya acomodadito, picadito Estoy cocinando unos, unos ahí, unas mazorcas de maíz Aquí voy a hacer el arroz Tengo cebolla y tengo el pollo ya que está reposando ahí Para que pueda agarrar todo el saborcito Y voy a sacar lo más importante Bueno, el arroz ahorita lo voy a lavar Pero lo más importante amigos, es el ají amarillo Que lo tengo por aquí, por aquí tiene que estar El ají amarillo El ingrediente principal es el ají amarillo Así que, pues ya tengo casi todo listo para poder empezar a cocinar amigos Amigos, ya, ya hicimos la cena del día de hoy Hice ceviche de pollo Les enseñé la receta de cómo es hacer este ceviche de pollo facilito aquí en casa Mira Lo pueden ver en el en vivo Sí, miren ese juguetito Uno le regaló a Lara y Lara ya lo destrozó a su amigo Tiene, miren, es como para relajar Está bonito Sí ¿Tienes hambre? Sí ¿Sí? Ahora sí Ahora sí Miren, así quedó la comida Si quieren ver cómo es que se hace, pueden entrar al en vivo que hicimos Y... ¡Tarararán! Es limón con cebollitas El arrocito Y aquí tengo el maíz Yo tengo que cortar ese maíz porque como tengo los frenos No puedo comerme el maíz así a mordidas Así que vamos a servirnos la cena y les enseño cómo queda Amigos, ya me solté las trenzas Ya estamos todos con pijamitas Nos vamos a ir a descansar En este día, como han podido ver Les publiqué un en vivo en el canal Y también les hice un en vivo por Instagram Pero se me borró, amigo No lo supe cómo publicar Al parecer han cambiado pues Las formas de cómo publicar videos y así O dejar guardados los videos en vivo Y se me borró, amigos Pero igual les agradezco a todos los que estuvieron en ese en vivo Esperemos y podamos hacer mucho más en vivos A esas horas por si pueden conectarse Y si puedo por la noche también puedo que Pueda que hagamos un en vivo Les agradezco a todos Por su tiempo Por verme Ya les edité el video de ayer y de hoy Así que ya estoy al día con el canal, amigos Estoy súper feliz Y nada, nos vemos mañana, amigos Si Dios lo permite, en otro próximo vlog Que tengan un bonito día Gracias Buenos días, amigos ¿Cómo están el día de hoy? Hoy, amigos, ya estamos empezando Y miren Me he peinado temprano Bueno, he peinado Me he arreglado ya desde temprano Les voy a grabar hoy día vlog No sé qué tanto vayamos a hacer hoy día Pero por lo pronto Les voy a decir que el lunes Ya no vamos de vacaciones Entonces el día domingo La noche es que vamos a salir Porque viajar por el día Con un carro Que no tiene aire acondicionado Amigos Es como estar en el invierno Es súper caliente La última vez que hicimos Ya no vamos a hacer compras Tampoco para la casa Porque no queremos dejar Y vamos a ver si mi suena quiere ir La vamos a preguntar otra vez Si quiere ir con nosotros Y si no, pues nos vamos solamente los cuatro ¿No? Que en realidad son vacaciones familiares Y si ya luego quiero venir con mi cuñada Pues vienen, ¿no? Igual estamos cerca Ya todos se han levantado aquí en casa Yo me levanté para bañarme Y para que se me vaya toda la flojera Y empezar Porque tengo muchas cosas que hacer ahora No queremos llevar mucha ropa, amigos Queremos llevar pocas Pero las que sean necesarias también Para esos días en los que vamos a necesitar Porque ya hay lavador Y podemos lavar Y podemos volvernos a poner la ropa También Lo que nos falta hacer son pagos Y cosas que dejar aquí Dejar nuestras facturas en el contador O sea, hay varias cositas que nos deja Que tenemos que ir a dejar arreglando Para ya irnos tranquilos Y que nadie nos fastigue Para que no nos digan vuelvan El truco también ya trajo su mercadería Así que también ya eso lo vamos a empaquetar Y todo O sea, quiero llevarme todo No olvidarme nada Voy a llevar también un poco de maquillaje Obviamente para poderme maquillar un poquito Ahorita lo que me he puesto solamente En los ojos es un delineador No me he puesto nada más Y yo creo que así podría ya salir Por allá con un labial un poco más fuerte Podría salir Entonces Pues ya No quiero llevar tampoco Todo el arsenal Entonces vamos a levantarnos Les quiero hacer unos pancakes A mis hijas Yo me quiero tomar una taza de café Bien cargadita Y pues nada Vámonos para la sala amigos Espero que disfruten De este pequeño vlog Que les voy a hacer el día de hoy Y si les gusta No olviden de dejar sus comentarios abajo Sus sugerencias Seguirme en mis redes sociales Para estar más en contacto Mi mamá limpiando Cocina Si hoy ya toca limpiar Porque esto de acá se llena de grasa Y como es blanco Y antes de irme del paseo Quiero hacerlo Y ahorita como hay aire acondicionado aquí en la sala Pues estoy aprovechando También saben que he limpiado amigos He limpiado el horno Quiero usar un poco más el horno Seguirán antes que tenía un horno Pues ahora ni el horno uso Y ya lo puse Está limpiecito Miren lo voy a enseñar yo madre Ya estoy pasando el pañito este ya De limpio Miren Miren el horno Siempre que abríamos Estaba lleno de cosas Y nunca podías Como has visto esos videos de tiktok Que cuando van a usar el horno Sacas de todo Hasta no sabías que había dentro Entonces le digo a mi esposo Voy a limpiar Voy a limpiar toda la cocina Y el horno lo voy a dejar libre Aquí tengo Miren esta bandejita Que es para hacer Pai de ¿Cómo se llama? Pai de limón O alguna Algún postre Estas bandejitas Que son para hacer los cupcakes Y dos bandejas Que tengo aquí He limpiado toda esa parte de abajo Que a veces chorrea O gotea la grasa Pues ya lo limpié También esta parte Esta parte Miren Pero aquí entre Hay dos lunas Como que son dos lunas Dos Dos vidrios Que son dobles Y por el medio Como hay que Como sudor Pero yo ya lo he limpiado Pero igual Me ha quedado súper limpiecito El horno ya está listo para usar Cocina también He limpiado Ya después Quiero mantener todo limpio Esta parte de aquí También he limpiado Miren Como ya van quedando Blanquitos Este es el que me falta Limpiar ahorita Miren De esto A esto que queda brillosito Voy a limpiar Todo Esta parte de aquí Así todo Todo Para que me quede bonito Y ahorita vamos a mandar A trabajar al robot Y el turco A mi Estaba ordenando Todo su armario Que lo tiene Patas arriba Y aquí tiene Miren su ropa Está ordenando Y vamos a escoger La ropa que vamos a llevar Para las vacaciones Y Lara Y Lara está viendo Y Lara está viendo sus dibujitos Ahí Sin molestar a la hermanita Yo tengo que recoger Todas estas sábanas Que lavé Ya las voy a doblar Y guardar Y así estamos amigos El día de hoy Es así Trabajo Yo ayer pasé La aspiradora Pero ya la casa Está allá otra vez Esta cama Alguien se ha venido A echar mi cama Yo estiro Cuando me levanto Pero alguien Ha venido O Lara O tú Y se han echado A mi cama Lara miren Se llevó la llave Del cuarto Para que nadie Se meta a su cuarto Miren Aquí miren Ya me ha sacado Todos los juguetes Me había ido A tirar a la sala Y le dije Que venga a guardarlos Aquí a su cuarto Le compré esta cajita Amigos En H&M Esta cajita Le compré En H&M Y miren Si le entra Bastante juguetito Esto Está súper bueno Y se puede lavar Ahí tiene Todos los juguetes Y pues Miren Todo lo tira En un ratito Tengo que recoger Si quiero que ese robot pase Tengo que recoger Todos los juguetitos Que estén Para que no se vean Atorar En el cepillo Que trae La La aspiradora Entonces voy a terminar Amigos De De todo lo que es Limpiar Esa parte De la cocina Los armarios Y luego de ahí Pues No se quiere Descansaré un rato Voy a sentar Después a tomarme un café Porque la mañana Me tomé Un café De esos Que son De diluir Pero no Me quiero un café Café Pero por eso Quiero limpiar Todo Que me quede Limpiecito Porque después De las vacaciones Uno viene más cansada Que nunca Y llegando de vacaciones Amigos Vamos a tener Bastante trabajo Que hacer Porque hay que meter A los niños Al colegio Al colegio Voy a estar Averiguando Todo Porque hay muchas Cosas que hacemos Cuando vamos a volver Porque ya se reactiva Todo En septiembre Todos volvemos A la normalidad Y tenemos que estar Este pues Viendo cosas Todavía por aquí Nosotros Igual le vamos a estar Contando Desde ahora Pero bueno Me voy a poner a limpiar Estoy escuchando música Estoy escuchando a Emanuel Y pues En lo que voy limpiando Voy Voy escuchando música Amigos Ya que tengo trabajando Miren a A la aspiradora ahí Ya que está en acción Me voy a ir con Lara Miren que Lara Ya se arregló solita La peiné La segunda peinada Del día A ver cuánto le dura Estos lentes Los compré en H&M El otro día Les dije que les iba a enseñar Pues estos lentes No son así mamá Mira Estos son así La he puesto mal Como vamos a ir a la playa Necesita lentes Ayúdame Ayúdame Ajá Así Son de gatitos Miren Ay está mal puesto Ahora sí Son así sus lentes Y pues tiene su Su lacito Que me gusta Ya le puse Eso es lo que la robotina Va trabajando Y Tuana sigue doblando Su ropa Miren Antes estaba mejor El cuarto Miren ahora Me voy a ir Tuana también está peinada Ya la peinamos Miren Vamos a ver cuánto dura A ver ese peinato Así deberían de estar Todo el día Vamos a botar la basura Lara Me voy a ir a botar la basura Con 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 Lara Miren aquí tengo Esta bolsa Lo pongo aquí Porque ya saben que Que esta aspiradora Es sucia Yo ya estoy con ropa de casa Así que yo me voy a ir así nomás Yo no me pienso cambiar amigos Yo estoy con este polo Y shortcito Así me voy a ir a botar la basura Y ya venimos Vamos Amigos ya acabamos de De hacer todo el trabajo aquí Ya por ahí están contando Miren Ya está todo listo para Para empaquetar Lo que si no he hecho hoy día Es maletas Porque me puse a contar Todo es contar Contar Aquí está Lala Hola Hola diles hola Hola Son globos Si son globos Globos Ella sigue con sus globitos Me voy a poner a hacer la cena Para el día de hoy Lo que vamos a cocinar Viendo lo que tenemos de más Para no tener que llevar a este paseo Que nos vamos a ir amigos Voy a hacer melemen Hace tiempo que no hago melemen Y esa es la temporada de tomates En las que se debería de hacer Ya tienen el video explicado Les voy a dejar por aquí algún enlace O entren a la lista de reproducción De cocina turca Ahí van a encontrar las recetas Varias recetas turcas Que ya les he hecho en el canal Así que me voy a poner a preparar rápido Porque quiero llevar a mis hijas Un rato a caminar Por ahí que den una vuelta Antes de que se pongan más noches Ya son las 7 de la tarde Y pues todavía tenemos tiempo Amigos ya terminamos de cenar Y ahora estamos esperando Que nos baje un poquito la barriga Para ir a comer el helado O si no quieren comer helado Porque todos estamos llenos Nos vamos ahí por lo menos A dar una vueltita Para como les dije Para despejar un poquito la mente Y dejar este encierro Que estamos pasando estos días Aquí en la casa Porque he tenido muchas cosas que hacer Y mañana seguramente Va a estar mucho más complicado Porque mañana tengo que tener Ya la maleta lista La maleta la tengo en la casa De mi suegra Quiero una maleta grande Voy a llevar solamente una maleta Y una mochila Con todas las cosas Para el canal Para grabarles Y cargadores Baterías Y toda esa cuestión Pero en un ratito Nos vamos a ir Ahorita lo que voy a hacer Es publicarles un video El vlog del día de ayer Se lo voy a publicar en el canal Para que ya lo tengan de una vez Y no me tengan que atrasar Y volviendo ya edito el otro Quiero caminar Para que me baje la barriga Que nos hemos comido Comí y ya el ceviche se acabó El ceviche de pollo Que les hice en el canal En vivo Y el menemen voló Ya se acabó todo Entonces vamos a hacer eso Amigos Ahorita les sigo contando Voy a ponerme a publicar el video Para que lo tengan ya en el canal Amigos ya nos vamos a A buscar los helados Estábamos como desanimados Y yo que me pongo a querer Ya publicarles el video Y me doy cuenta De que no le había puesto Un pedazo de la canción Como en una parte No le había musicalizado el video Y pues este Lo estoy volviendo a subir Por eso que me demore un poquito Y ya aquí al frente de casa Amigos ya tenemos un Carrefour Que ya no sé Si mañana o el lunes Lo van a inaugurar Porque el truco me comentó Que estaban cargándolo de cosas Miren No, está el Carrefour Si, ahí está el Carrefour El mañana o el lunes máximo El lunes, ¿no? Miren Ahí vamos todos La carretera, miren amigos No está tan llena de carros ahorita Está fresquito Debe, ¿cómo se va a ir? Está bueno el clima No está haciendo calor En la casa que hace más calor Y yo ya con mi peinado Que ya Está dando sus últimos suspiros Me desaté el pelo Porque Me había apretado mucho Y me dolía la cabeza Vamos a buscar unos helados De fruta natural Y eso lo vamos a hacer aquí Más o menos Caminar como unos 10 minutos Así que pasó lento Vamos a buscar Tenemos una pastelería aquí Pero no vende helados Así naturales Ni helados De los de paquete tampoco Por eso vamos a buscar Otra heladería Y aparte como para caminar Porque habíamos comido bastante En la cena A las 8 Pues que hemos comido Hasta las 9 y media Que nos demoramos En levantar la cocina Todo Y le digo Vamos a salir Si o si ya lo había Como decidido Que hoy íbamos a salir Y ya estamos saliendo Vamos a ver Que pedimos por aquí En esta heladería Amigos Esta es la heladería A la que vamos a entrar ahora Miren También venden Aquí nos gusta mucho Comprar lo que son los pasteles Y aquí están las heladas Nosotros antiguamente vivíamos Hacia el lado de allá Ahora vivimos para el lado de acá ¿Se acuerdan de esta mezquita? Pues hasta acá Pues teníamos que venir Por un helado Miren la cantidad de gente Son las 11 de la noche Y toda la cantidad de gente Que hay Vamos a estar dentro Porque afuera Se van a escapar mis hijas Por aquí hay que sentarnos Lala ¿Dónde? Miren toda la cantidad de postres Que hay Tres leches Qué rico ¿Tú quieres tres leches? ¿O quieres helado? Miren Queda un pedazo de tres leches ¿Se oye desvizar bácalo? ¡Ah! ¡Mami! 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 Cheesecake Mira un pastel de cheesecake Aquí están Muy ricos pastelitos Sí, ven Ven ¡Qué harto! ¿Ustedes quieren magnolia? Se ve rico No tiene oreo Fresa Este, este Los dos están ricos ¿Tú no quieres helado, madre? Chile, oreo Mira, al final Van a comer postres ¿Maconoles? Ajá Uno y come los dos Es bastante macarrón Yo sí voy a comer mi helado Yo no invito ¿Tú sabes? No, no me llaman Helado Ahí ya están los helados Amigos, ya estamos aquí felices con nuestros heladitos Me he pedido uno de caramelo y de almendras No tenían el de fresa Pero bueno, ya está muy rico A Lara le he pedido uno de chocolate Una bolita Porque ella no va a poder acabar Y a Tuana le hemos pedido uno de qué ¿Cómo se llama el tuyo? ¿Italia? No sé Caramel Bueno, el Tuana es de un italiano no sé qué Y tiene las de cereza ¿Y tú qué has pedido, Mil? Magnolia Magnolia Con oreo Con oreo ¿Y la dieta, Mil? Con el de amig En septiembre empezamos Bachelard de Metáter ¿Ah? Empezaron las vacaciones, amigo Así que bueno Vamos a comer Y ustedes también se están comiendo un heladito O un cafecito o algo Buen provecho Amigos, hemos venido un rato al parque A esperar que a Lara se le bajen las pilas Porque no para, amigo No para Sigue teniendo energía Así que estamos con el surco sentaditos Y está bien fresco aquí en el parque Corre aire Está bonito el clima No está haciendo calor para nada Y otra vez ¿Vas que un bisqueo de la silla? ¿Vas que un bisqueo de la silla? ¿Vas que un bisqueo de la silla? Otra vez hace más calor aquí en el parque Escuchen que como grita Lara Lara Lara, ni a varios Ah, que no grite ¿Cómo grita? ¿La escuchan? Por eso queremos que se le vayan un poco las energías Para que llegue a casa La bañamos y se duerme Bueno, tú a Ana también que se duerman Que corran un poquito Le vamos a dar cinco minutos más Y ya nos vamos para la casa Porque ya Ya va a ser medianoche Y hay niños todavía en el parque Pero Igual ya Ya queremos irnos a la casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!